...de la cancha el pato Abondansieri, va a entrar Leo Franco, que de búho el Franco, vamos eh... Abondansieri tuvo un campeonato hasta aquí, sin fallas, sin inconvenientes. En esa primera salida, obligada, el golpe, él perdía la pelota cuando iba a buscar con mano izquierda, y una lesión tan delicada que lo obliga a sacarlo de la cancha. Acordaste que el árbitro no cobró nada en esa jugada, ¿no? Que casi podría haber sido gol de bala, porque la volvió a tomar Abondansieri después. Podría haber sido gol de bala, claro, ahí está, ahí la va a buscar. El momento en el que cae, y se le cae encima. Sobre el rostro, Closso. Vamos Leo, vamos Franco. Le habló mucho el pato Filiol a Franco, que va a jugar su tercer partido en el seleccionado argentino, más allá de estar muchas veces convocado. ¡Ay, le tengo miedo al pito! ¡25 minutos, señores! Se va de la cancha una gran figura argentina. No solo de hoy, sino de toda la Copa del Mundo, el pato Abondansieri. Ingresa Leo Franco. El arquero del Madrid, del Atlético Madrid. Todo el mundo le da fuerza, a nosotros también. Le va a pegar Charles Taiga. Lo están llevando directamente al vestuario, Abondansieri. Ahí va Charles Taiga al arco. Quiso sorprender. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!